Buen día a los muchachos que se encuentran con nosotros día a día. Buen día a todos los muchachos. Hoy es viernes 27 del año 2015. Ayer se celebró el Thanksgiving. El Thanksgiving. En el día de acción de gracias. Y la gente bebió, comió. Y usó. Una tradición que no es suya. Pero. Son normales. La gente se roba las culturas. Y se le pegan las culturas y todo eso. Hoy. Se siguen pegando las culturas. Porque hoy en Estados Unidos. Se celebra un día. Libre. En la cual. Se ponen ofertas. Impresionantes. En Estados Unidos. Se ponen ofertas únicas. Pero aquí la gente tiene que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. ¿Por qué? Porque tú vas a una tienda. Y vas hoy. Y ves una oferta. Ficticia. En algunas tiendas. Ostras. Las ofertas son reales. Pero. Bueno. Yo conozco una tienda. Que oigan lo que hace. Que tengo dos meses viendo los precios. Porque necesitaba. Necesito comprar algo. Y hace dos meses para acá. He estado viendo los precios. Del artículo que quiero. En el otro doméstico. Y veo el precio. Y veo el precio. Y veo el precio. Y veo. Pero como no hay desesperación. Por comprarlo tampoco. Veo la necesidad de comprarlo rápido. Esperando que aparezca un oferto o algo. O la oportunidad perfecta de comprarlo. El artículo que estoy viendo. Hace varios. Hace dos meses. En doce mil y pico de pesos. Doce mil y pico de pesos. Trece mil pesos. Bueno. Rondando en los doce mil y pico. Y fui a una tienda. Varias veces. Y estaba en los doce mil y pico. Antes de ayer. Antes de ayer. No. Ayer en la mañana. A esa tienda que yo fui. El artículo estaba. Para mañana. Vela Friday. De diecisiete mil y pico. A doce mil y pico. ¿Dónde está la oferta? La oferta. Nos damos cuenta. Que sobrevalúan. El producto. El artículo. En los letreros. En los letreros. Para hacer una. Una oferta ficticia. Y bajarlo al precio real. De como siempre ha estado. En los letreros. Hay que tener mucho cuidado. Tiene que tener en cuenta. De las ofertas. Que realmente usted compra. Mira. En las tarjetas de crédito. Miren. Aquí yo tengo. Un. Un. No, no, no. No. Ni lo vamos a enseñar. Tampoco. Por ejemplo. Mira. Un veinticinco por ciento. Pero ese veinticinco. Espérate. Porque este veinticinco. Es real. Porque este veinticinco. Es de la tarjeta de crédito. ¿Entiendes? Entonces. Vengo ahí. Como la vaina. Tú compras el artículo. Lo pagas. Con la tarjeta. Y cuando vayas. A pagar. A ver la tarjeta. Te descuentan un veinticinco por ciento. De lo que vas a pagar. De la tarjeta. De lo que consumiste. Pero eso es. Una tienda específica. Es decir. En. En esa tienda específica. Hay una tarjeta. Que tenemos aquí. Que te dan un cinco por ciento siempre. Hoy te darán un veinticinco por ciento. De lo que tú compres hoy. De lo que tú consumas. Entonces. Eso es real. El precio del producto. Va a ser el mismo. O puede que. Porque puede también. Que la tienda ponga ofertas. Porque ese veinticinco por ciento. Lo asumirá la tarjeta. Pero. Si. Porque los supermercados. Los que. Asumen la oferta. Es el que. El productor. Directamente. El fabricante. Directamente. Del producto. No es el supermercado. Cuando usted ve. Hace. Un ejemplo. Detergente. En polvo. Bajó. Veinte pesos. Ese veinte pesos. Es de la fábrica. Verás. El que fabrique. El hace. El que asume. Los veinte pesos. No es el supermercado. Todos los supermercados. Nunca pierden. Entonces. Si hoy. Cualquier producto. Que usted vaya a comprar hoy. En una tienda específica. De esa tarjeta. Un ejemplo. De tarjeta X. Muchas tarjetas lo hacen. Entonces. Hace un descuento. Usted compra. Sobre el descuento. Y la tarjeta. Era de un veinticinco. Y si el producto. Usted ya tenía un diez por ciento. De descuento. Más el veinticinco. De la tarjeta. Usted tiene un treinta y cinco por ciento. De descuento. Eso si es real. Si eso es magnífico. Eso es eso. Tienen que. Y hay muchas compañías. Por ejemplo. Aquí veo. Una marca de pintura. Que tiene del veinte al treinta por ciento. De descuento. Así que. Vale la pena hoy. Por internet. Compre todo lo que usted quiera. Que ahí sí hay oferta. Tenemos los teléfonos abiertos. Para el que quiera. Hablar. O decir. Cómo lo han engañado. O lo engañarán. El día de hoy. Y si alguien tiene. Experiencia. Con el mercado lógico. En cuanto a. A ese tipo de. De. De estafa. En la que yo le estoy diciendo. Pues es un robo. Eso es una estafa. Eso es engaño a la gente. Así que. Tengan cuenta. Donde van a comprar. Y cómo lo comprarán hoy. Desde ayer. Mira aquí como le dice. Ven a ver Manolo. Manolo Jefanda. Desde ayer. Vemos. Cómo las. Ofertas. Y hoy hay anuncio. Que eso no tiene mamacita. Hoy. Hoy el diario libre está. O sea que. Que con un grúa. Que hay que cargarlo. No hay ninguno de los muchachos ahí. Y flaco. Bueno hoy. Desde ayer. Ven para que la gente vea. Cómo se pone la gente. En los electrodomésticos. Que la gente. Donde ver. Más. El. El. La oportunidad. De comprarlo. Tú. Tú estás solo. Sí. Pero ven acá. Esos muchachos que vengan a trabajar. Que se vayan para su casa. La ponchate ya. Bueno. Mira. La gente ve oportunidad. En el viernes negro. Y le interesa más. Lo que es la. La. Los electrodomésticos. Porque. Ustedes saben que para comprar un electrodoméstico. Los electrodomésticos son caros. Entonces la gente aprovecha. Hoy. Para aprovechar. Y las ofertas. El Black Friday. Dice River. El Black Friday. Comenzó. A calentar los motores de ayer. En. En tiendas de la capital. Donde se registraron filas. Larga fila de clientes. Adquiriendo productos especiales. Electrodomésticos. Cómo le digo. Yo cuando venía de camino ahora. Vi a. Pasé por. Frente a Aguramor. Y. Había una fila. Quilométrica. Fuera allá. Una fila magnífica. Entonces. Tienen que. 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 Tienen que. Que tener en cuenta eso. El que va comprado. Tiene que rondar. Por lo menos. Dos o tres semanas. Chequeando los precios. A ver si es verdad. Mira. Aquí hay una compañía de teléfono. Lo voy a decir. Porque yo soy cliente de ellos. Doce años. Siendo cliente de ellos. Orange. Tiene una oferta aquí. Todos los teléfonos. A cincuenta pesos. Eso es oferta. Vayan por allá. Eso es oferta. La gente aprovecha mucho. Eso es oferta. Aquí. El origen de Black Friday. Para la que se entienda. Son varias. Las historias. En que se entre. Se entretejen. Con relación al Black Friday. O Viernes Negro. Nombre que responde. A una jornada. En que las empresas. Buscan mejorar. Sus balances. Y que. Es una tradición americana. Que consiste. En una reducción. De precios. En los principales comercios. Durante los. Durante el último viernes. Del mes de noviembre. Si antes de navidad. La gente aprovecha. En Estados Unidos. Va a comprar. Todos los regalos de navidad. Cae. Hoy. Y los guarda. Coinciden con la inauguración. De las compras navideñas. Una historia de su origen. Que dice. Que por primera. Que por primera vez. Cuando. Se usó el término. Black Friday. O Viernes Negro. No fue para. Fue no para referirse. En las compras navideñas. Sino. En relación. A una crisis económica. Que hubo. En 1869. Cuando. Los financieros. De Wall Street. Jay Gull. Y Jimmy Fist. Terminaron. En bancarrota. Si. Eso fue un Viernes Negro. Porque. Porque hubo una crisis. Económica. Ese día. Pero ese día. Entonces. Ellos. Para recuperar. Pusieron a la venta. Muchísimas cosas. A bajo precio. Ya las tiendas. En el año entero. Se planifican. Para ese día. En Estados Unidos. Aquí me imagino. Que como ya se está haciendo. Perdón. Que como se está haciendo. Costumbre. Es normal. Que las tiendas. Se planifiquen también. Mira. A ver si aparece. Un poquito de agua. Por favor. Por ahí. En la alta gracia. Ayer señores. Hubo un accidente. En Verón. Entre Verón. Bávaro. Por ahí. Eso es por Higüey. Entre Higüey. Y Bávaro. En Verón. Hubo un choque. De frente. Entre dos autobuses. En la carretera. De Verón. Punta Cana. Dejó un saldo. De 11 muertos. Y 53 heridos. Esa carretera. Siempre ha sido. Muy peligrosa. Esa era la carretera. Vieja. Para ir a Punta Cana. Y a Bávaro. Yo hubo un tiempo. Que cogía mucho. Esa carretera. Y eso. Esa carretera. Es muy peligrosa. Muy peligrosa. Ese tramito. Ahora ya. Uno se va. Por la topita del coral. Pero. Todavía hay autobuses. Que como hay. Poblados. Por ahí atrás. Tienen que tener. Una ruta por ahí. Según informes. Del accidente. Se produjo. Cuando explotó. Un neumático. A uno de los autobuses. Y el conductor. No pudo mantener. El control. Los vehículos. Transportaban. Pasajeros. Uno de Higüey. Hacia. Hasta la plaza. Las Palmas. Hasta la plaza. Hacia la plaza. Palmas Real. Y el otro. Iba en dirección opuesta. Cinco de los heridos. Están en estado delicado. En el hospital. Ramón. De Lara. Es difícil. Esos accidentes. Yo vi fotos ayer. Y tengo fotos ahí. Pero eso no se puede enseñar. Eso es increíble. Eso fue un accidente. Muy feo. Tremendo. 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 A mí me mandaron fotos. De ella. Y eso es. Eso es algo que realmente. Da pena. Esperemos y recemos. Por las víctimas. De ese accidente. A que no pase de ahí. A que no. Aunque se. A que se recuperen. A que no pase de ahí. Y. Y no. Y salgan ilesos. Lo más. Lo más posible que pueda. Que se mejoren pronto. Un cincuenta y tres heridos. Eso es difícil. El consejo del poder judicial. Conoce hoy juicio. A tres de los jueces. Que fueron. Suspendidos. Y analizan las sentencias. De los magistrados. El poder judicial. El consejo del poder judicial. Portó para la mañana de hoy. En el conocimiento. Del juicio disciplinario. En contra de tres jueces. Acusados por falta grave. En el ejercicio de sus funciones. Los citados por el órgano judicial. El presidido. Por Mariano Germán. El presidente de la Suprema Corte de Justicia. Son Víctor Mejía Lebrón. Y. Rosso. Vallejo Espinosa. De la Corte de Apelación de Santo Domingo. Y Dionisio Duvereje Mejía. De la segunda sala. Del juzgado de trabajo de Santo Domingo. Ayer varios. Juristas. Considieron. Consideraron. Perdón. Que las decisiones tomadas. Por los cinco jueces. Acusados por el consejo del poder judicial. En base al soborno. Quedaría anuladas. De comprobarse la falsedad. La falta del magistrado. Sí, sí. Para que usted entienda. Para en lenguaje coloquial. Si el consejo del poder judicial. Que está analizando la sentencia. En la que los jueces. Los magistrados. Establecen. O dicen. O dicen. O dicen. Que no. En cuáles. De la sentencia. Hubo. La mano. El pasamano. La mano oscura. O el soborno. esas sentencias serán anuladas y el proceso se llevará a cabo nuevamente y serán juzgados nuevamente por el delito cometido entonces dirán los abogados si son o si no son inteligentes que una gente no puede ser juzgado de jueces por la misma causa pero como la sentencia se anulara usted va a tener que ir a la chirola porque se va a demostrar si se demuestra que la jueza usted lo sobornó o lo sobornó a alguien para que usted saliera ileso entonces usted va para la chirola otra vez a investigar a ver que pasó estoy 100% de acuerdo con eso una persona que se atreva a sobornar a un juez tiene que ser con mucho dinero eso es lo primero porque no son dos pesos seguro y si lo sobornó es porque usted es culpable porque si usted no fuera culpable usted no estaría sobornando a esos jueces y para un juez de eso coger dinero tiene que ser mucho dinero de eso vamos a estar claro tiene que ser demasiado dinero para que una de eso coja dinero porque sabe las consecuencias que pueden traerle eso que son las consecuencias las estamos viendo hoy ahora de lo que pasó entonces vemos como la justicia se ve empañada ensuciada y ahora nos va a costar un poco más a la sociedad en creer en la justicia de por si ya nosotros pensábamos que la justicia de este país dominicano estaba totalmente dañada hoy es mucho peor hoy vemos a la justicia para mí eso no sirve para nada entonces volver a confiar en la justicia tenemos que volver a a ver los pasos y procedimientos y las funciones de los jueces y las condenas que sean reales y no manipuladas pero tenemos que estar claro que el hecho de que una persona o un caso no tenga el giro o el fondo o el final que usted desea no significa que sea false que la justicia no sirva ese no es el punto si usted mete preso a uno por estafa y se demuestra que usted se demuestra no usted no puede demostrar que fue estafa porque usted es el tiempo usted tiene que demostrar que la persona le hizo una estafa entonces porque usted no demuestra o por falta de prueba no vaya preso o no le pague el dinero que lo estafó o como sea que lo haya estafado no significa que la justicia no funcione entonces no está claro eso tenemos que tener cuidado pero hoy la creencia que tenía la gente de la justicia ha llegado un poco más allá de que no sirve de que no funciona de que todos los jueces están comprados y es difícil ahora para la sociedad volver a creer en eso tenemos que tener mucho cuidado en como valoramos la justicia porque como lo dije el hecho de que un juicio no tenga el fondo que usted deseaba no significa que sea mala es que usted no pudo demostrarlo buen día buenos días Víctor buenos días a los amigos televidentes aquí estamos de nuevo con ustedes aquí estamos hoy es viernes 27 de noviembre del año 2015 viernes 27 de noviembre del año 2015 así es vamos a hablar con la gente hoy estamos en tema libre lo que no quiero que me llamen para promover candidatos hay demasiados problemas sociales económicos culturales deportivos fronterizos comerciales empresariales de droga de corrupción de de la salud de la educación del empleo de la agricultura del agua etcétera 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 y aunque estamos en tiempo de campaña y la campaña es buena no es mala debemos utilizar algún día de la vida para preocuparnos de cosas que nadie se ha preocupado nunca aunque resulta sumamente extraño el hecho de que una persona participe en una actividad siendo de otro grupo buenos días buen día buen día se cayó y eso resulta que ha generado un revuelo el hecho de que cuando Luisín Jiménez se fue a juramentar en el PRM fue acompañado de su esposa fue acompañado de su esposa no es nada malo si pues su mujer la mamá de uno dos tres o cinco hijos es que la señora trabaja en la oficina de Leonel Fernández en Funglode entonces yo creo que fue una imprudencia en una coyuntura política adversa a Leonel Fernández que un empleado suyo aunque sea por su marido o por un hijo o por su papá o por su esposa vaya a una actividad política diferente a la que Leonel Fernández profesa buenos días se fue también buenos días eso ha cazado un revuelo en el entorno de Leonel Fernández bueno porque y oiga lo que le voy a decir cada uno hace lo que le da su gana pero hay cosas que la gana no puede dar buenos días de dónde llama de qué se acuerda de Santo Domingo de Villamella o del Lido de Gacuil adelante gracias pégate más del teléfono por favor si no oyes bien no puedes hablar bien tiene que pegarte del teléfono ok ok gracias dímelo el embajador dijo lo mismo que dijo Danilo lo que dijo el empresario Brugal y el embajador los tres dijeron lo mismo ok para mí eso tiene ningún valor ok tú sabes por qué en qué barrio Villamella tú eres político de qué partido tú eres el día de las elecciones cuando tú vas con cien mil pesos a uner a gente a votar la gente se acuerda del embajador el embajador de lo que diga todo lo que quiere decir eso no vale eso el día de las elecciones no tiene ningún valor ahora es un buen llamado de advertencia para que el país no se siga jodiendo no y es fácil no está bien mi hermano gracias de sevilla de el embajador que hable y diga todo lo que él cree a mí no me perjudicó lo que dice el embajador yo no sé a quién perjudicó yo quisiera que alguien me diga a quién perjudicó los pronunciamientos del embajador porque ahora quieren comerse a ese señor a quién perjudicó lo que el embajador dijo buenos días buen día a quién perjudicó lo que dijo el embajador americano bueno si tú no estás atento a esto mi hijo pierde tu llamada buenos días buenos días buen día a quién perjudicó lo que dijo el embajador americano usted lo dijo ya cuando se llega con 300 mil un vacío usted explicó bien claro cuando se llega con 300 mil un vacío nadie se escuelta ni del papá ni de la mamá más de los mil que le van a dar por el botico claro un problema de conciencia cívica que estamos destruyendo el país nosotros con el clientelismo adelante si dímelo para explicarte con respecto a lo que tú dijiste sobre el esposo de Luisín yo recuerdo que en el 2012 siendo Jaime que es Jaime Tomás presidente de la junta central electoral de Santiago su esposa asistió al acto Danilo como si eso causó un verdadero problema yo lo recuerdo perfectamente hay cosas hay actos usted tiene la libertad de hacerlo pero hay una palabra que se llama prudencia claro mira yo quería ir al acto de José Andú al lanzamiento usted sabe porque yo no fui porque iban a estar Hipólito y Luis si el acto es sin Hipólito y sin Luis yo voy si hay que tener cuidado porque Andú y yo somos hermanos Hipólito es familia Luis y yo somos amigos pero hay una coyuntura política que implica tener prudencia bueno yo no fui por eso cuando Andú hace un acto ahí de síndico sin la presencia del liderazgo político de su partido yo voy sin problemas porque a mí ni me importa Francis Peña ni ninguno de los que aspiran es una aspiración local sí apoyo local oiga lo que le voy a decir va a cerrar el capítulo del embajador el señor reconoció la calidad del trabajo de Danilo de Montalvo y del director de migración en el departamento en el portal del departamento de estado está un párrafo en el que él le hace un reconocimiento público al gobierno dominicano y menciona a los funcionarios menciona al presidente Danilo que ha sido ejemplo de trabajo en materia de transparencia menciona al señor Gustavo Montalvo y menciona al señor Paulino Sen Ricardo Paulino que es el director de migración ahora ¿qué es lo que ocurre? aquí hay un inmediatismo periodístico que lo que busca es resaltar la parte negativa de la información o la sensible para poder generar atención corrupción en la gente buenos días buenos días tan sencillo como eso el tipo dijo esta corrupción hay que en la guante y eso es mentira eso mismo lo dijo Danilo en la cosa de los empresarios que la avaricia del dominicano que estaba llevando acciones que iban a dañar el país y lo mismo dijo el señor Brugal lo mismito dijeron los tres buenos días buenos días este teléfono tiene problemas buen día no puede ser que todas las llamadas tengan dificultad eso por un lado señores vamos rumbo al cierre del año buenos días buen día de donde llama hello mira ve por allí chequea la línea del teléfono buenos días si buen día baja el volumen del televisor tienes que bajar el volumen del televisor ya te lo he dicho tres veces la tercera vez la llamada se cae el volumen del televisor que lo bajes yo lo bajé adelante si que el embajador americano quiere que todos los dominicanos seamos homosexuales a la cañona bien entonces eso tenemos que porque nosotros tenemos nuestro principio y nuestra tradición bien ahora hay una foto que del embajador americano en una piscina donde hay como 20 hombres exhibiéndose ahí muy bonito y dicen que hay incluso de la prensa eso queremos saberlo pero las fotos salieron eso está en la internet tú la buscas cada uno a ver quiénes son porque es que no estamos mariconeando toditos sin darnos cuenta bueno pero es una piscina privada bueno pero no es vida privada pero tú no puedes corromper el país bueno tú haces lo que tú estás haciendo una posición contraria a la de la corrupción masculina estamos de acuerdo entonces sigamos por ese camino entiendes pero no te apures que el embajador no va a ser terno ese señor le quedan aquí dos o tres o cuatro años claro se lo sacan ahorita desde que tenga un periodo nuevo incluso ahorita que hay elecciones en Estados Unidos pasan las elecciones y probablemente viene un embajador nuevo buenos días buen día pégate del teléfono y habla duro ¿de dónde llama? de Cristo Rey adelante Cristo Rey yo no te oigo las llamadas se caen si no se oye buen día buenos días el que tiene el televisor alto cuando el televisor está alto yo no sé de qué manera lo voy a decir desde que usted coge el teléfono para marcar tiene que poner el televisor en silencio buenos días buen día de Elirach mi recomendador Elías Piña dímelo estoy llamando para decirte que la denuncia que hace el señor embajador aló sí escuchamos aló pero habla muchacho ok ok desde el comendador Elías Piña mire la denuncia que hace el embajador solamente le caería mal a los enemigos del gobierno porque lo que él dijo es la verdad está bien gracias por tu llamada buenos días estamos en tema libre buen día de dónde llamas yo tengo de San Cristóbal dímeles San Cristóbal Trujillita Enchimosa jamás mira yo tengo dos inquietudes ¿tú tienes? dos inquietudes Roberto Salcedo este señor no averigua con este diente de los empleados con empleados que tienen 50 años ahí cayéndose muertos no pueden ir al salopío en esos días de esas patanas haciendo accidentes y ya se está acabando la otra es autoridad portuaria que tiene una barba de viejo cayéndose muerto en la calle y le pagan los días 7 le están pagando los días 7 a los pobres pensionados y que este país está como el casino de Neiva gracias por su llamada Roberto Salcedo y portuaria que el país está crevado como el casino de Neiva no hay dinero y no hay dinero porque la gente no está consumiendo y la gente no está consumiendo porque produce poco y los precios están muy altos buenos días buenos días de donde ya aquí Maracaleta fégate del teléfono muchachos para decirte que el primero de diciembre del 2011 el candidato Hipólito Mejía le llevaba a punto a Ramilo es por lo que yo analizo de que sin lugar a duda Hipólito es mucho mejor candidato que Luis entonces yo veo a estos muchachos del PRM con un triunfalismo que no necesitan a nadie se me parece una vez que Milagro dijo que no necesitaban a Miguel y también recuerdo que Hipólito ganaba todas las encuestas óyeme todas las encuestas las ganaba Hipólito pero al final los resultados no fueron favorables eso es una una moraleja que deberían mirarse en ese espejo y dejar eso de otro un falismo que tienen porque es que así no se ganan elecciones ¿de qué partido tú eres? yo soy el Partido Revolucionario Dominicano ¿qué te importa a ti que yo tenga triunfalismo y que crean que van a ganar? déjalo que crean y pierdan ah bueno está bien pero lo estoy diciendo es la comparación de las dos situaciones la relación oye no es verdad que Hipólito gracias por tu llamada déjame explicarte ahora gracias no es verdad que Hipólito es mejor candidato que Luis eso no es verdad Hipólito da mejor espectáculo que Luis no mejor candidatura y por eso porque para una candidatura bajar de 60 a 47 frente a un tipo que tenía 24 como Danilo no puede ser bueno no puede ser buen candidato buenos días buenos días buenos días ¿de dónde llamas? ¿perdón? ¿de dónde llamas? la chica dime muchas que quieras Deli con esta unificación entre los partidos cuando estos perredeístas se pongan a donde lo pongan ¿qué va a ser Danilo? ¿qué será lo que irá a pasar aquí? cuando los perredeístas ¿qué? cuando los perredeístas lo pongan en las posiciones bueno con los acuerdos ¿verdad? cuando ellos lo pongan a donde las instituciones que le correspondan que comiencen a hacer lo mal hecho en pocas palabras robar ¿qué será lo que irá a hacer Danilo? trancarlo bueno aquí se va arma una gracias el día que Danilo ponga un perredeísta en un ministerio a partir de ese día no va a dormir se va a meter medio perrede por ahí no va a dormir los perredeísta son unos depredadores dímelo José Encarnación del llano de la piña dímelo permíteme hacerle una deducción a los moradores de la piña del llano y pueblos aledaños pégate del teléfono para que te oigan bien quiero llamar o darle una orientación a los moradores de la piña y pueblos aledaños para ver que le damos a un joven talentoso y disciplinado Rafael Aria un muchacho que podemos llevarlo a la diputación para que nosotros él es candidato él es candidato de qué partido no sé no me conoce bien porque eres amigo mío pero tiene que averiguar el partido para poder ayudarlo mi candidato es el doctor Johnson Encarnación un médico científico neurocirujano que está dejando el bienestar de la fortuna de una sala de cirugía para ir a servirle a su comunidad buenos días ¿de dónde llama? buen día de Santiago de Santiago de Santiago es para contestarle a la señora que hizo la pregunta de que que Danilo va a hacer con los PRD con los depredadores del PRD ¿a qué va a hacer lo mismo que está haciendo con los depredadores nada ok está bien nada que lo que está haciendo nada buenos días ¿de dónde llama? buenos días ¿dímelo? ¿aló? baja el volumen del televisor ¿aló? dime la señora que el comentario de los funcionarios PRD y que esos ladrones y usted sugirió que hay presos pero ¿y lo del PLD a dónde lo llevan? ¿de qué partido tú eres? yo no soy político pero quiero saber esa respuesta lo del PLD mandando ¿eh? mandando en el país ¿matándolo? mandando son unos jefes los PLD son unos jefes aunque es roben ¿aló? ¿de dónde llama? buenos días ¿dónde ya? estoy llamando de aquí de Cayuco por Montecrisis adelante ¿por qué la Junta Central Electoral junto con todos esos partidos no se unen ellos y desaparecen de esta República Dominicana a ver si dejan los dominicanos tranquilos ¿tú estás entonces cómo vamos a dirigir el país las elecciones la organización escolar educativa de salud de trabajo de agricultura ¿quién lo va a orientar? un país tiene que tener eso va a ser uno nuevo y va a terminar lo mismo y cuando hagamos otro país vamos a tener que hacer lo mismo que lo tenemos ahora claro buenos días ¿de dónde llama? de Gachupita Gachupita dime ¿por qué los que están en contra del embajador no van y entregan la visa porque una cosa no tiene nada que ver con la otra porque la democracia es que el embajador diga lo que le dé su gana y usted vaya con su visa cada vez que tenga dinero claro punto gracias por tu llamada no hay que entregar visa buenos días no hay que entregar ninguna visa estamos llegando al diciembre el gobierno dominicano y las empresas públicas y privadas desde el día primero uno desde el día cuatro otro el día diez otros van a comenzar a entregarle a los empleados públicos el sueldo 13 yo no le voy a decir a usted que no gaste su dinero porque usted se pasa el año entero constreñido y esperando el doble y esperando el salario 13 el 14 el 15 y el 16 para lo que le dan 3 y 4 entonces usted gana 20 mil pesos usted tiene este mes 20 mil pesos adicionales pero este mes se celebra algo que no se celebra todos los meses que es el nacimiento del niño Dios si usted es cristiano lo celebra en humildad y recogimiento y si usted dice que es cristiano pero le gusta el romo y la fiesta usted se va a beber su romo va a celebrar la parte cristiana y va a ir a su fiesta claro tregua buenos días la tregua es una falsa porque Jesucristo nació un solo día fue amén un solo día y cada vez que a usted le nace un muchacho o un nieto usted lo celebra con romo si y un cocinado parió el mamué nació el muchacho saló bien boca montrago un cocido pero como Dios no bebe romo entonces el recogimiento son tres días 23 24 25 la Biblia no dice que hay que recogerse la Biblia dice que no no os embriagueis no es porque Jesucristo nació un día ni el otro es porque corrompe el cuerpo dice la Biblia o sea lo daña le daña la salud bueno día y el que está bebido no piensa no no ni el que está mal conmigo tampoco deli hace mucho yo hace mucho aló 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 se cayó la llamada ¿qué pasó? mira a ver lo que tiene es el teléfono lamentablemente se le cayó la llamada a la señora 11 hay instituciones que dieron el doble hay pensionados que hace una semana cobraron su doble buenos días muy buenos días mi hermano ¿de dónde llamas? desde su provincia Monteplata municipio a ver si calentamos un ching a Gonzalo Castillo que comenzó a reparar la carretera deli y después se fue por el lado de llamasá y aquí yo creo que solamente se terminó un pedacito de carretera que fue de la Luisa crucé la Luisa hacia en Estrella ¿cuál es el pedazo de carretera específicamente? vamos a calentarlo con el pedacito de carretera del hospital nuevo que inauguraron de la esquina del liceo a la guardia eso está intransitable por ahí no puedo caminar ni tractores y es importante por la celeridad con que pueden llegar ya los heridos y la cuestión con la carretera que tenemos ahí del Nolvete queremos que usted nos ayude con eso por otro lado yo creo que la carretera Don Juan se dedico el cruce pajón se dedico hay pedazos que están dañándose se le estaba que nos prometió ayudar con la otra carretera que es de Don Juan Don Juan Llamasá y tampoco se ha hecho a ver si usted le da una calentadita por ahí está bien gracias por tu llamada la carretera de Don Juan Acevico y Don Juan Llamasá y la entrada del hospital Gonzalo Castillo no hay cuarto ahora se hizo un presupuesto complementario que aumentó casi 4 mil millones 3 mil 996 millones vamos a ver si de ahí sacan unos chelitos por la pública pero eso no por la pública eso es para el sueldo y para las cajas navideñas buenos días buenos días dímelo dónde llamas del distrito municipal San Luis dímelo yo quiero hacer una denuncia sobre la ONSA mire la ruta aló adelante la ruta que está aquí en la 27 de febrero de la ONSA 27 con qué no en la 27 de derecho la ruta completa que viene de San Luis a a Maduayabo en la 27 allá en la 27 sí esa ruta que está ahí de la ONSA tienen guaguas estartaladas guaguas y duran casi media hora mientras que la ONSA de Fenatrano con aire acondicionado y en perfectas condiciones y yo estuve investigando y me dijeron ¿y cuándo cuesta la ONSA? 15 pesos ¿y la Fenatrano? 25 ¿25 con aire? 25 pero están en buenas condiciones mientras que la ONSA dura media hora y la Fenatrano cruza con tasca a 5 minutos se dice que en la ONSA hay una mafia con eso para parar la ONSA tiene que meter ruta buena por ahí para ayudar a Fenatrano que no hacen buen servicio pero trajeron un grupo de ONSA totalmente con buen servicio cada 5 minutos mientras que la ONSA pasa cada después de 10 horas cada una está bien está hecho tu llamado yo le voy a llamar a Manuel Rivas que es mi primo el director de la ONSA le voy a explicar a ver si pueden mejorar la frecuencia del tránsito y el aire acondicionado le voy a dar la regalía el día 3 de diciembre está bien gracias por tu llamada gracias mi hermano ahora yo te voy a decir una vaina de San Isidro a Mano Guayabo en una ONSA sin aire por 10 pesos por 15 pesos lo demófro con acá no puede dar buen servicio a menos que el gobierno no ponga los 10 pesos adicionales y cuando lo ponen entonces no llegan a tiempo buenos días de dónde llaman de Tamayo dime de Tamayero le preguntaría a Demi para si se contempló en el nuevo presupuesto la continuación de la construcción de la prensa de Montegrande yo voy a buscar el presupuesto porque el presupuesto el problema de Montegrande no es dinero es que el dinero de su tallo es un diferendo de carácter económico que hay con la empresa Andrade Gutiérrez y el Estado ok yo cada vez que veo a Danilo primero yo no estaba de acuerdo que esa presa la hiciera porque desde mi punto de vista era innecesaria por dos razones el río Yaque está seco seco y usted que vive en Tamayo lo sabe no hay un lugar del río Yaque donde usted se pueda acostar a bañarse que se ponga boca abajo y no le quede la espalda para afuera ningún lugar del río Yaque solamente en tiempo es lluvia y el régimen de lluvia dominicano tiene un deslocamiento y un cambio terrible segundo el agua subterránea que hay en el Valle de Neida cuesta menos sacarla y ponerla al servicio de la producción agropecuaria métase eso en la cabeza si no pregúntale al ingenio Barahona que es lo que han hecho que ante la insuficiencia del dique que está aguas arriba del puente que está entre Tamayo y Vicente Noble que no alcanza ellos han hecho como 200 pozos y los pozos los rozan y los pozos tienen ese ingenio el consorcio azucarero central que como se llama con la mejor y más alta producción de calidad de azúcar del Caribe porque de los pocos ingenios que hay en el mundo de los pocos que es con irrigación voluntaria o sea tú le metes el agua cada vez que tú quieras ok con toda la caña dominicana y con lluvia esa gente ha hecho alrededor de 200 pozos tubulares tú te puedes meter por cualquier campo de caña del ingenio Barahona y no hay caña muriéndose ni en malas condiciones ni sin desarrollar yo sé para mí esos 600 millones de pesos que iban a meter ahí en la presa yo los meto en pozos tubulares y en canales de riego y resuelvo el problema buenos días de donde llamo vamos de los alzines de gotiel los desalojados de gas adelante nosotros podemos hacer una denuncia adelante nosotros hemos ido al CEA hemos ido al CEA y vamos a solicitar los documentos de aquí para que no nos pase lo mismo que nos pasó en la presa delgado y en el CEA lo que me han dicho que se le adeura a los agrimensores para que los agrimensores saquen los papeles de la jurisdicción y nos es que por lo menos queremos que eso se resuelva eso se lo dieron gratis a ustedes ¿cómo es? la vivienda y los solares se lo dieron gratis la vivienda exactamente fue una donación del gobierno hacia nosotros no sé pero a ustedes le falta lo que se llama deslinde no el deslinde está hecho está depositado en la audición inmobiliaria entonces lo que falta la firma el agrimensor porque no le han pagado no el agrimensor los agrimensores ya lo hicieron y entonces espero que la venda una venda de dos millones eso es lo que te digo los agrimensores no quieren firmar porque le deben dos millones exactamente ¿cuántas casas son? ¿cuántas casas son? ¿cuántas viviendas son? es 56 viviendas es mucho dinero para 50 familias bueno pero lo que pasa es que ellos han hecho varios delitos más y no queremos que no pase eso bueno ponganlo candidato a senador y a diputado de esa zona ahí a presionar 35 mil 700 pesos ustedes pertenecen a San Pedro es que si ustedes pertenecen a San Pedro de Macorís está bien gracias por tu llamada está bien gracias por tu llamada es una situación incómoda la gente de Gotiel porque están casi exactamente en la frontera entre San Pedro y Santo Domingo entonces no se sabe si de aquel lado es de San Pedro pero nadie va por ahí ok en tiempo campaña ahí por suerte que Manuel Estrella puso cemento con pandan y hay 200 empleos directos ah fue a Ingo Tierra que puso Ingo Tierra que está la cementera de Manuel Estrella el mejor cemento del país buenos días buenos días ¿de dónde llamas? sí, Santo Domingo este pégate del teléfono por favor Santo Domingo este adelante estuve yo leyendo hace uno no se te oye lamentablemente no se oye yo le voy a pedir a la gente es que difícil juntarse a gente 35 mil pesos demasiado dinero yo le voy a pedir que por favor usted se pegue del teléfono habla un poquito más alto buenos días buenos días ¿de dónde llamas? de Puerto Plata no te oigo doña pregues el teléfono y hable duro sí, de Puerto Plata a TV que se puede dígame ahorita de Puerto Plata ahorita ya me cortó sí, dígame de Puerto Plata ahorita llamaron diciendo que 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 iba a ser el Daniel la gente del PRD yo soy PRDista ahora yo le pregunto a ese que llamó que que va a ser Luis con todos esos dinosaurios que se fueron del PRD y que él tiene ahí que con lo que era de obra del Estado con el famoso de la tarjeta con la señora que hay que darle lo de ella en funda y así sucesivamente que que va a ser Luis con ese equipo está bien está bien gracias por su llama la gente le gusta mucho preocuparse por lo ajeno buenos días buenos días de donde llama de Santo Domingo este dímelo eh estuve yo leyendo una un libro que habla de Duarte entonces mi pregunta es el eso de que nuestra patria ha de ser libre de toda potencia extranjera o se hunde la isla si es de Duarte eso y en caso de que sí que quiso decir él con eso como es que quiso decir Duarte con nuestra patria ha de ser libre tenemos que ser soberano sería bueno que me explicara un poquito porque quiero saber exactamente en esa época había soberanía ya la soberanía no es posible porque hay mucha interdependencia claro de un país y del otro la dependencia económica eso es eso era en la era primitiva que la gente vivía al aire libre no le importaba la electricidad ni la televisión ni el aire acondicionado ni el whisky ni la cerveza ni el vino no había pollo gringo no había bichuelas la gente vivía silvestre la gente comía lo que aparecía y vivía con lo que tenía y qué vamos a hacer hoy nada y qué vamos a hacer mañana nada nada y para un conuquito hacer una agricultura primitiva con equipos rudimentarios el mundo de hoy es diferente ya hay un pozo tubular con un canal con una bomba ese pozo hay que traer una perforadora que la hacen en China en Japón en Estados Unidos en Inglaterra o en Francia esa bomba por igual el combustible que usa por igual ya usted no es como un machetico ahora hay un cultivador hay un tractor que rompe la tierra que lo hacen los países industrializados entonces el mundo es diferente esa cosa de soberanía absoluta eso no existe porque nosotros queremos viajar para ver lo que es Nueva York y tanto edificio y tanta luz y queremos ser turistas y queremos aprender y qué es lo que come en Haití maimolé con aguacate y entonces eso se llama chen chen allá en Neiva pero usted quiere saber cómo lo hacen los haitianos y si hacen un comedor aquí de haitianos usted va a ver que si ya sabe igual o diferente entonces ya tenemos estaciones de radio de televisión prensa escrita radial televisada la internet hay una intercomunicación en el mundo que hace imposible la soberanía absoluta la globalización porque hay un tipo en jimaní que ve una cosa que se llama televisión o lo indica y se mete a musulmán sin saber qué es eso y cómo es y entonces ya la gente sabe lo que es Mahoma antes no se oía decirse quién era Mahoma entonces antes a la yin le decíamos ble ahora decimos yin o fuerte azul y como lo de nosotros era la zona con Haití a la bichuela le decían y al mercado le decían marcel eso desapareció y el mundo es otro en Estados Unidos había fronteras internas los estados se manejaban independientes hasta que un día se dieron cuenta pero no nos podemos manejar independientes porque hay un tipo que mata a uno en Nueva York se cruza para New Jersey entonces no hay quien lo persigue eso hay que resolverlo hicieron leyes federales para poder administrar el mundo el submundo buenos días buenos días ¿de dónde llamas? buenos días buenos días ¿de dónde llamas? de aquí va dime Burrero ¿de dónde llamas? ¿de dónde llamas? baja el volumen del televisor ahí está bajito no está bajito porque yo lo estoy oyendo ¿qué es? ponlo en cero bájalo completamente adelante adelante para dar una denuncia gente sí ¿de qué barrio de Azo? ¿de qué pueblo? ahora estoy hablando de la ceiba de Azo la ceiba dime nosotros nosotros tenemos un problema con el ministro de de obra pública que hay tenemos 30 brigadas que trabajamos hace un año y nos debe seis meses y esta es la hora que no no nos han dicho ni cuándo ni ni dónde ni cómo no nos pagan no nos han pagado es un problema serio y tenemos un año entero que nos pagó de trabajar y no nos han pagado es un verdadero problema eso es la brigada de obra pública eso es una cosa muy seria y nosotros eso es bien donde aquí ande la incumbencia de aquí y nunca nos dice nada ojalá que le paguen ahora a Navidad para ver si es como un cocote de pollo si quiere ahora estamos desesperados ya usted sabe cientos y pico de hombres cientos y pico de padres de familia ya llegando diciembre no tenemos ninguna información eso mismo pasa en la línea yo le garantizo que yo hoy mismo le voy a hablar al ministro de obra pública y el martes que lo voy a ver le voy a reiterar que coño así no eso es muy serio y nosotros por no querer la revuelga nuestro partido está bien está hecho tu llamada tengo que hacer un trabajo y estoy esperando ganarse eso es un problema en el país entero buenos días buen día a veces con la intención de ayudar a gente se generan brigadas que son necesarias y después resulta que no hay con quien pagar buenos días hermano de él ¿de dónde llamas? se llama Dede Barahona hermano de él dímelo yo soy yo soy peledeísta yo quiero saber cuál es yo quiero saber cuál es la razón de que los danilistas le quieran imponer a Tabito suverbir de nuevo a uno y con tres regidores que los que saben es coger para la finca de Tabito a sal carne de la finca de Tabito cuál es la razón que los danilistas le quieren imponer a Tabito a uno por encima por encima de la encuesta está bien gracias por tu llamada lo que ocurre es lo siguiente lo primero es que si a usted no le gusta Tabito usted no está obligado a votar por él claro voten porque a usted le dé su gana eso es lo primero lo segundo es que los acuerdos son generales del país político partidario de Danilo y de Leonel y en los terceros de que esos acuerdos políticos partidarios de Danilo de Leonel y Miguel Vargas y etcétera 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 traen cosas positivas y cosas negativas a usted le tocó la negativa lamentablemente un síndico que lo que hay deberíamos es sacarlo a patadas de ahí por inecto inoperante e incapaz por ser tratamiento el acuerdo entonces que es lo que hay que hacer en Maradona lo mismo que hicimos en Santiago no votamos nos pusieron el gordo ese porque un acuerdo reformista le echamos el voto a Gilberto Sedulli punto no pierda su tiempo llamando a programas de radio ni de televisión eso no se va a variar por su quejo el partido va a aprender que el acuerdo es malo cuando usted le dé un voto contrario a Tavito suburbino pues en vez de usted está llamando para objetar a Tavito llave para promover un candidato y trabaja para que no gane que se llama Carlos García que es el mío pero si usted quiere a Praede o a Noecito o a Julián entonces usted trabaja por Praede por Noecito por Julián tan sencillo como es así mismo buenos días buenos días ¿de dónde llama? ponme a Deli sí, sí baja el volumen del televisor el favor para que no te interrumpan ¿cómo tú estás? tú sabes que la jueza es de allá de Cerro Medio ¿verdad? sí, aquí entre casa de aquí de Llegan hija de babo hija de babo sobrina de Aliro es que ella se metió en un marvado aunque uno no sabe cómo la puede ayudar ¿cómo te lo digo? yo no he hablado con Tomás Catro a ver qué hay realmente en el fondo sí, hombre es una muchacha gracias por tu llamada de Cerro Medio ayúdame para acá ayúdame para acá a verle está bien está bien Mario cuídate ok mi hermano suerte es una situación sumamente complicada yo no entiendo nada de lo que pasó ella lo utilizaron bueno es que hay cosas que no se hacen y ella lo utilizaron y era o tenía que hacer lo tenía que hacer no sabía que era tan joven 30 años sí porque hay muchos jueces jóvenes lo que pasa es que ella pensó pero lo que yo no entiendo es esa firma ella anoche presentó Nuria un recibo de devolución de dinero firmado por ella donde aparece que hay tanta peleta de tanta denominación que hacen 355 mil pesos que ella había recibido y se había arrepentido de lo que estaba haciendo y entonces le estaba devolviendo el dinero al tiempo al sicario y firma un papel eso soy yo o sea que le dijeron a esa muchacha para que asumiera eso hasta que uno no hable con ella no puede entender su cuadro sí porque además tú te estabas enfrentando con un tipo que mata gente y si a ese tipo le dijo en algún momento tú me suelta o te mato a ti o te mato y a ti y a tus hijos y al pai tuyo y a la mai porque un día yo voy a salir de aquí y el tipo salía de su casa mata gente entonces hay que ponerse en la piel de esa muchacha yo voy a hablar con don Macatro a ver porque a mí me da mucha pena que gente joven de la propia comunidad de uno pase por una situación como esa señores gracias por su atención buen fin de semana ahorita a las 10 de la mañana en la 88.5 la bola de cutuca en la radio de lunes a viernes entonces si usted la ve en la 88.5 la escucha o en estudio88fm.com si usted está en la calle y tiene un celular gracias por su atención buenos días y buen fin de semana vegano despierta despierta vegano vegano despierta despierta vegano vegano despierta ya ha llegado la hora de un hombre que representa con experiencia de sobra humano humano cercano cercano que trabaja con el corazón con el corazón y en toda la vega se siente Fausto Ruiz mi sindico el de siempre pa' devolvernos en primer lugar en ciudad limpia y municipalidad mano a mano corazón a corazón pa' decir con orgullo vegano soy la vega siempre con Fausto Ruiz que es nuestro sindico para volver con orgullo decir vegano soy ¿Usted está...